Bien amigos televidentes, ahora un nuevo tramo de nuestro informativo local, una gran satisfacción para nosotros y para todos ustedes, estamos seguros, recibir aquí en nuestras cámaras a alguien que le está dando muchas satisfacciones a tranqueras a nivel del deporte y que felizmente ya tiene antecesores, digamos, ha sido compañeros en este sendero del deporte en los últimos años, gente joven que está prestigiando su propio nombre y por supuesto también el de tranqueras a nivel nacional e internacional. Habíamos anunciado esta nota antes de, al principio de nuestro informativo, nos acompaña Rubén Techeira Sosa, un joven amigo, un joven vecino, perteneciente a una familia muy modesta, muy humilde de nuestra comunidad y que tiene la gran satisfacción de tener en su seno a este joven tan meritorio en este terreno. Rubén, bienvenido a nuestro canal, sabemos que has tenido exitosas participaciones en el atletismo, pero queremos que comiences por contarnos cómo empezó esto, tú ayer en una charla informal que tuvimos nos contabas cómo habías llegado a, cómo habías partido de tranqueras, o sea, hacer qué cosa y sabemos que continúas en ese sendero de especializarte, entonces queremos que nos cuente eso mismo para comenzar esta charla de cómo partiste de tranqueras en busca de qué cosa. Primero quería agradecerle por haberme invitado a venir acá, que creo que para mí es muy importante porque es la primera vez que un canal me invita a venir acá. Y bueno, en esa parte de cómo salí de acá fue que yo iba a dejar el liceo y Rebollo fue el que me seguía haciendo, que yo no dejara, que seguiera, que tenía posibilidad de jugar al fútbol o correr. ¿Tú acá en ese momento estabas jugando al fútbol en tranqueras? Sí. Porque la gente te conoce o te identifica también como futbolista, ¿verdad? Sí, pero también corría por el liceo. Y terminé el liceo y fui a hacer el curso en Maldonado de educación física, incluso estoy haciendo todavía. Y ahí fue que empecé a conocer a un entrenador y él me invitó para correr y empezamos a entrenar. Y en el 95 hubo un campeonato nacional. Y yo corrí por la primera vez y salí tercero. Y ahí este profesor se dio cuenta que podía andar. Y el próximo año, el mismo campeonato nacional, corrí y salí campeón nacional. ¿En qué categoría estamos hablando? En mayores. ¿Y en metraje? En 100 metros. En 100 metros. Y después, en 96, sí, el otro campeonato nacional, antes del sudamericano, también volvió a correr, volvió a salir el campeón nacional de vuelta. En 100. Y después fueron los selectivos para el sudamericano, que iban los dos mejores velocistas, y como todas las velocistas, los dos mejores jubandistas y eso. Y logré clasificar para el sudamericano de mar de plata. Y para mí fue lo más grande, fue el sudamericano. Y bueno, y ahí creo que convirtí en otro campeonato más y ahora estoy entrenando para volver a correr. Entre esas competencias importantes regularmente, tú compites en otras competencias menores también, además de los entrenamientos. Pero volviendo un poquito atrás, tú nos contaste de que estabas preparándote para profesor de educación física. Tú sigues eso, lo dijiste, pero ¿cuándo llegarías al final de tu carrera? Y me quedaría este año y el que viene todavía. O sea, tú, tu idea es esa. Estás firme en seguirla. El deporte no te va a distraer de terminar la parte profesional. Bueno, vamos a profundizar un poquito en estas competencias, porque acá tenemos un montón de certificaciones. Él tiene sus trofeos, no los tiene en tranqueras, sus medallas, pero tiene sí certificaciones acá que están en poder de su familia. Y nos gustaría conocer un poco más al detalle esto del, por ejemplo, del primer puesto en la prueba de 100 metros llanos en el campeonato nacional. Creo que este fue, por lo que tú mencionaste, el primer gran triunfo que tuviste. O sea, la comprobación de que realmente podías llegar a tener mucho éxito en el deporte. Sí. ¿Qué recuerdas en especial de esta competencia? Y bueno, ahí fue una competencia que, o sea, yo no tenía mucha experiencia, pero sí estaba bien trabajado para competir. ¿Y los demás competidores, tú los conocías? ¿Sabías que tenían trayectoria, que habían ganado pruebas o no los conocías? Sí. La mayoría de los jugadores que corrieron conmigo tienen más de 10 años de pista, o sea, de entrenamiento y de competencia. Y yo era el primer año. Y por suerte se dio. Y competí bien. Esto fue en Montevideo, ¿verdad? En Montevideo. Bien. Y después, tú nos contabas también el primer puesto en 400 metros llanos. Esto fue ya, estamos hablando de hace muy poco tiempo, ¿verdad? Ah, sí. Esa fue una prueba que no estaba haciendo yo. Y mi entrenador quiere que yo corra los 400 y fuimos a probar y gané los 400. 400 metros llanos. El 17 de mayo de 1997 lo certifica la Comisión Nacional de Educación Física. Después, tenemos ese otro gran paso que fue el sudamericano. Tú ya lo contaste muy rápidamente, de que tuviste la suerte de clasificar entre los primeros. Y bueno, cuéntanos un poco esa experiencia, cómo fue participar ya fuera de fronteras para ti, que de pronto hacía poco, si bien hace un par de años que ya no estabas en tranqueras, salir de fronteras con el deporte, siendo un tranquerense, de repente con pocas posibilidades cuando estabas acá, se te abrió ese horizonte de salir. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo te recibieron en la Argentina? ¿Cómo fue la resistividad? Para mí fue muy bueno el viaje. O sea, en Argentina nos trataron muy bien. A la parte de organizaciones muy buena también. ¿Los competidores también con los cuales te enfrentaste allá tenías referencias que tenían antecedentes? Sí, nosotros competimos con gente, o sea, a nivel mundial que están muy altas, que son los brasileros, por ejemplo. Que en la aposta, por ejemplo, la aposta de medalla de bronce, esa compitió contra nosotros, en las Olimpiadas, que fueron los brasileros. A Rezo Caetano, Andrés, después nosotros no sé el nombre. Bien. De modo que esta competencia del sudamericano marca un tranquerense en tierras, en este caso, argentinas, pero a nivel sudamericano un orgullo que otro tranquerense esté compitiendo por allí. Tú nos dices que tienes el respaldo de un profesor de educación física, es decir, ya estás trabajando a un nivel profesional. ¿Cómo es tu ritmo de vida? ¿Cómo es la alimentación que se te recomienda? ¿Qué cuidados o qué asesoramiento médico tienes para cada competencia? Nos imaginamos que la vida del deportista está sujeta a un cuidado, en determinado caso, riguroso, hasta en la conducta, para poder rendir en la pista. ¿Es así? Sí, para mí sí me hace más que difícil, diría yo, porque es como estoy estudiando y tenemos una carga horaria muy, muy grande. A veces entramos a las 7 de la mañana y salimos a las 10 de la noche del instituto y se me hace muy difícil entrenar y principalmente en la dieta, se me hace muy difícil ir a casa a comer, comer bien y eso. Y entonces siempre ando con... en la mochila, por ejemplo, pongo todo el tipo de fruta que necesito para comer y como así. Pero se me hace muy difícil en ese sentido, que la carga horaria que tengo es... ¿Tienes alguna beca, algún apoyo económico para tu actividad? Y eso es lo que nos falta a nosotros. Si tuviera una beca o algo, un apoyo económico de un sponsor o algo, ya sería más fácil. Pero como no tenemos, tenemos que luchar con lo que tenemos. Bien, eso indica entonces, amigos, cosas que ya hemos comentado aquí con otros deportistas, el caso de nuestro buen amigo Washington Beleda. Y precisamente pasando de ese plano y queremos que tú nos cuentes a nosotros que no tenemos un conocimiento profundo de lo que es el atletismo, hemos recibido aquí a Washington Beleda, que es otro orgullo para nosotros. Pertenece hasta a tu mismo barrio, aquí en Tranqueras. Entonces, tenemos acá un artículo que después lo vamos a mostrar en primer plano a los amigos televidentes, donde tú participaste junto a Beleda en una competencia que queremos establecer que es muy distinta la modalidad de uno y de otro, pero están en las pistas simultáneamente. Ahora lo vamos a establecer con sus propias palabras. Pero antes que tú nos cuentes sobre esta competencia que tenemos para mostrar la foto y otros detalles, ¿qué te parece a ti que Beleda, en este caso, un joven como tú también, salido de acá de Tranqueras, gente humilde, esté compitiendo y esté triunfando? ¿Cómo lo ves a él? ¿Qué le dices a los tranquerenses? ¿Cómo te sientes tú pensando que también hay otros tranquerenses que están triunfando? Y para mí es muy importante cuando llega a la pista y verlo a él, que es de acá de Tranqueras. Y Washington tiene muy buenas condiciones y por suerte se le dio y lo llevaron a la pista y para mí está corriendo muy bien ahora, es uno de los mejores uruguayos en calle y creo que ahora está corriendo en Argentina. Bien, él lo estuvo contando precisamente hace pocas semanas acá, está en Buenos Aires y simultáneamente en Montevideo. Pero ¿cuál es la diferencia, para que la gente lo tenga claro, entre el tipo de competencia que tú haces y la que hace él? Washington hace fondo de 5.000 metros y 10.000 creo que corre, pero en calle puede correr más de 10.000 metros o menos. Pero siempre más de 5.000 metros. Claro, según la prueba que, o sea, según el sponsor, si el sponsor le manda a correr que corre a 15 kilómetros, él tiene que correr, porque está pago para correr. Es diferente de lo mío que yo corro cuando quiero porque no tengo sponsor. O sea, si no quiero correr, no corro y está. ¿Y en cuanto a, por ejemplo, los metros que tú corres son muy distintos? Yo corro de 100, 200 y 400, hasta 400 metros. Y más que eso no corro porque soy un velocista. No, ya no. Ya 800 es en medio fondo. Claro, hay una diferencia entre la resistencia y la velocidad, ¿verdad? En términos atléticos. Bien, y cuéntanos un poco de esta competencia en particular. Tenemos acá un sector del diario Últimas Noticias, donde hay una fotografía donde tú triunfas, dice Rubén Techeira, triunfa en la final de los 100 metros llanos. Y después vemos que en los 5.000 metros llanos en esa misma competencia, Washington Beleda es el primero. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué recuerdas de esta competencia que compartiste, en cierto modo, con Beleda? Sí, ese fue el campeonato nacional, el primer campeonato nacional del 95 que fui. Creo que el corrido primero que yo en los 5.000 y ganó muy bien esa carrera. Y después venía la final de los 100 metros que yo corrí y gané en los 100 metros, en el campeonato nacional. Ahí, ¿cómo te recibió? Porque acá vemos que el diario Últimas Noticias le dio repercusión. ¿Es normal? ¿Los periodistas se acercan a ustedes, se interesan por de dónde provienen, cómo viven? ¿O como que los tratan un poco en forma indiferente? ¿Cómo es esa situación? Sí, yo en Maldonado siempre me hacen las entrevistas de dónde soy y eso. Pero en Montevideo no, porque yo voy solo a competir en Montevideo y vuelvo. O sea, no tengo mucha relación. Pero en Maldonado sí, siempre me preguntan de dónde vivo, dónde vive mi familia y eso. Bien. Yo pienso que abundar más en detalles es no dejar a los televidentes con ganas de que en el futuro Rubén mismo nos siga contando de su triunfo porque estamos seguros que, así como Yuli Bautista ayer en competencias para discapacitados, estuvo en España, tuvo una medalla, estuvo en Estados Unidos e hizo lo mismo. Beleda nos visita seguido y nos trae cada vez que viene noticias de sus éxitos y también por supuesto sin sabores porque la vida del deportista está en eso. Pero es muy bueno saber que gente muy modesta, muy humilde de nuestra joven ciudad sale y prestigia nuestro nombre en otros lugares lejos de Tranqueras, dentro y fuera de fronteras del Uruguay. Rubén, yo te felicito por todo esto. Estoy seguro que el sentimiento mío es el de todos los compañeros de Canal 2, pero por sobre todas las cosas de todos los tranquerenses y gente que nos está mirando a través de TV10 de todo el departamento. Yo te agradezco que hayas venido. Te deseo la mejor de las suertes y espero que en tus visitas podamos seguir charlando un poco para ponernos al día porque debemos ser justos y decir que quizá estábamos un poco en falta con Rubén en este sentido de difundir sus actividades porque como él lo dijo desde 1995 ya es un exitoso deportista. Yo te agradezco que hayas venido y te deseo la mejor de las suertes y desde ya te invito para que cuando visites Tranqueras siempre nos traigas novedades y le cuentes a los tranquenenses estas cosas tan buenas del deporte. Le agradezco a ustedes por haberme invitado y vuelvo a repetir y muchas gracias. Amigos televidentes, proseguimos con el informativo en instantes más noticias.